Muy buenas noches, estimados estudiantes. En un minuto damos inicio a la clase de este día. Vamos a esperar a que se conecten sus compañeros. Gracias. 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 Antes que nada me gustaría trabajar con ustedes el ejercicio que habíamos dejado pendiente de la clase anterior. Recuerdan el ejercicio de la tabla de multiplicar utilizando la herramienta de referencias en Excel. Las referencias absolutas y relativas. Vamos entonces les voy a proyectar en este momento el Excel. Aquí lo tengo. Habíamos estado trabajando estos ejercicios que son. Los ejercicios para aprender a utilizar las referencias tanto relativas como absolutas y las absolutas. Acordamos que íbamos a estar trabajando con dos en la absoluta parcial en fila y la absoluta parcial en columna. Muy bien. El ejercicio de la tabla de multiplicar lo tengo aquí en pantalla y agradezco mucho a todos los estudiantes que me mandaron el ejercicio. El día de ayer pues yo les estuve contestando hasta bien noche. Hay algunos estudiantes que me lo mandaron hoy y también estuve contestando unos mensajes. La verdad es que la mayoría de las personas de los participantes me lo mandaron y todos los que me lo mandaron lo hicieron bien. Si hubo algunos estudiantes que tuvieron algún inconveniente por ahí, quizá no lo comprendían o les salía mal por algún tipo de ingreso. Pero al final todos lo corrigieron y todos estaban en lo correcto. Entonces les voy a mostrar para todos los que no pudieron hacer el ejercicio y para retroalimentar a todos los que sí lo lograron terminar. Les decía que esta tabla de multiplicar solamente escribíamos un valor aquí en esta celda. Luego arrastramos hacia la derecha y hacia abajo corriendo la regla o la función o la fórmula y luego automáticamente nos iba a ir apareciendo el resultado. La multiplicación de el valor que se encontrara en la primera fila y primera columna utilizando la matriz que tenemos aquí en pantalla. Entonces aquí lo que debíamos escribir es una multiplicación de la siguiente manera. Vamos a poner aquí igual el valor de A2 multiplicado por el valor de B2. En el caso de que aquí se les oculte por el tamaño o porque lo que está escribiendo usted es muy grande. Entonces puede mantenerse. Bueno, aquí le vamos a dar clic. Bueno, por y luego vamos a darle clic en cualquier lugar y nos vamos a dirigir con la flecha de navegación hasta el lugar de B2 en B1, perdón, en todo caso. Sí, ahí está. Y le damos enter. Repito. Vamos a multiplicar el valor de A2 por B1. Y esto nos da como resultado el primer valor. Entonces muchos lo que pudieron haber encontrado al hacer este ejercicio de esta manera es a priori tratar de trabajarlo rellenando de la siguiente manera. Arrastrando a la derecha y abajo aquí nos va a dar datos erróneos. Observe. Estos datos. Son datos erróneos porque no está haciendo una multiplicación entre filas y columnas. Y si supervisamos un dato, por ejemplo este. Mire, yo le voy a dar doble clic a este. Bueno, le voy a dar clic aquí y me voy a ir a la barra de fórmulas. Y usted puede observar que el área azul y el área roja se ha corrido siempre dejando la función o la celda donde se encuentra la función a la par de cada una de esas áreas. Entonces al lado izquierdo y al lado de arriba aparecen siempre pegados esas referencias. Entonces eso es lo que no queremos porque necesitamos que sea siempre una navegación entre primera fila y primera columna. Entonces para ello vamos a hacer lo siguiente. Voy a darle control Z tantas veces sean necesarias para llegar hasta el inicio del ejercicio. Aquí entonces vamos a hacer lo siguiente. Hay que analizar utilizando referencias. Cómo deseamos que se comporte la referencia. En esa función. Bueno, en esa celda y aparte de ello, cómo se va a comportar cuando yo arrastre hacia la derecha y luego hacia abajo. Esto es porque si yo lo muevo ya vimos que hay un error. Entonces analicemos, por ejemplo, este azul que está aquí, esta área azul A2 se desplazó cuando yo lo arrastré hacia la derecha, se desplazó a la derecha también. Se corrió el espacio que corrió la fórmula. Entonces necesitamos que se mantenga permanentemente acá, que esté fijo y el rojo que se mantenga aquí arriba, que no baje. El azul puede bajar porque de hecho, bueno, tiene que bajar porque si yo arrastro hacia abajo, el azul tiene que ir acompañando a la función que yo voy arrastrando hacia abajo. Tantas posiciones sean necesarias o tantas posiciones que haya arrastrado yo la función. Entonces analicémoslo. Si tenemos A2 que se encuentra aquí y no quiero que A2 se mueva, se desplace entre columnas, pero si entre filas, repito, no quiero que se desplace entre columnas. Entonces hay que buscar la manera de bloquear las columnas y las columnas están siendo representadas por una letra, que es la letra A. Por lo consiguiente, vamos a introducir un símbolo de dólar antes de la letra A, como lo estoy haciendo en este momento. Luego en la B1, que es la roja, área roja, cómo puedo hacer yo para que no se mueva hacia abajo? Bueno, hay que bloquear el desplazamiento en filas. Por lo consiguiente, voy a bloquear el número 1, porque el número 1 es el que está representando a las filas. Entonces en una referencia voy a bloquear las columnas y en la otra referencia voy a bloquear las filas. Le voy a dar Enter. Y ahí lo tengo ya. Aparentemente no cambió nada, pero si yo arrastro hacia la derecha y luego hacia abajo, automáticamente me aparecen todos los valores de las multiplicaciones de 1 por 1 hasta 10 por 10 de esta manera. Así es como estaríamos trabajando. Veamos este 20. Mire 5 por 4 es 20. 25, 5 por 5 es 25. Entonces sí está cumpliendo el comportamiento que yo necesito para poder llenar esta matriz con la tabla de multiplicar. Muy bien. A ver, voy a regresar un paso atrás. Bueno, dos pasos atrás. Y le voy a mostrar cómo probablemente usted o bueno, alguno de ustedes pudo que haya cometido un error. No estoy diciendo que el error esté mal, porque de hecho usted aprendió verdad, que si está bloqueando o depende del bloqueo que haga, si se va a comportar todo el movimiento que usted realice. Entonces, voy a bloquear. Si de repente usted se fue a F4 a presionar F4 y este también. De esta manera. Permítame, lo moví. A bloquear con F4 aquí y a bloquear con F4 aquí. Y le doy enter. Vea. Si yo arrastro hacia la derecha y hacia abajo. Los valores se mantienen siempre en B2. En B1 y en A2. ¿Por qué? Porque hice un bloqueo total. Un bloqueo donde le pedí a Excel que no se moviera nunca esta celda. A pesar de que yo moviese la fórmula del lugar. Entonces ese es uno de los errores que pudieron llegar a cometer. Otro de los errores que pudieron llegar a cometer es. Bloquearlo de forma incorrecta. Por ejemplo, en. En el azul bloquear la fila y en el rojo bloquear. La columna. Esto puede haber pasado también. Dependerá del análisis que usted haya hecho. Si así le va a resultar. Observe lo que estamos haciendo en este momento. Entonces vea. Ahí está. Donde hay un grave error. ¿Por qué? Porque. He bloqueado. De forma incorrecta. El dato. Si. En. Aquí por ejemplo. Yo he bloqueado. En vez de la columna la fila. Y aquí en vez de la fila la columna. Entonces ese es un error. Que se puede llegar a cometer. A la hora de estar trabajando esto. Soluciones solamente había una. Que es la que está viendo usted en pantalla. Dólar A2 por B dólar 1. O también pudo haber sido. B dólar 1. Por. Dólar A2. ¿Por qué? Porque bueno. El orden de los factores al final no va a alterar el producto. Pero si el orden del bloqueo. Ese si le va a afectar. Y le va a afectar gravemente. Al ejercicio que usted esté realizando. Muy bien. Antes de continuar me gustaría saber. Si hay alguna duda o consulta. Con respecto al ejercicio que acabamos de ver en pantalla. Algún comentario que usted tenga. El tiempo que se tardó. El análisis que hizo. Me gustaría escucharlos. Dudas, consultas o comentarios. Tengo 15 participantes. Realmente no logré tomar nota. De las personas que habían. Realizado el ejercicio. ¿Verdad? Sí. Lo vi. A más de alguno. Yo le puse por ahí. Muy bien. Excelente. Bueno. A todos. Les contesté. Pero no logré identificar. Quienes eran. Porque son muchos los estudiantes que yo tengo. Entonces me gustaría saber. Si hay alguna duda o consulta. De los participantes que tengo. Hay alguno que no lo realizó. ¿Dudas o consultas? Janet. Dígame. Yo no lo realicé. No porque no haya podido. Sino por el tiempo que no tenía hoy. Más sin embargo. Eh. Estuve probando. Hace un momentito antes de la clase. Y yo creo que la dificultad. Es cuando vamos. Eh. Presionando este. Cuatro. Porque como. Va cambiando. Entonces ahí creo que es el error. Que bueno. En mi caso yo tuve el error. ¿Verdad? Porque no. Al presionarlo varias veces. Va cambiando la forma. La posición del. El signo de dólar. Entonces ahí es donde tuve el error. Muy bien Janet. Muchas gracias. Pero ya. Bueno. Pero lo hice. Ahorita que usted también estaba explicando. Lo iba haciendo en el momento. Y sí. Y el resultado. Muchas gracias Janet. Por su comentario. A ver. Solamente. Recordarle lo siguiente. Para este tipo de ejercicios. Lo más importante. Es que usted haga pruebas. O que analice. Que se. Detenga un momento. Y piense. De qué manera se va a realizar. Y qué efecto le va a ocasionar. A ver. Muchos. Como estrategia de aprendizaje. Yo soy uno de ellos. Yo pruebo. Y me voy a prueba y error. Si no me funciona de una manera. Lo pruebo de la otra. Y luego lo analizo. Y así es como ya voy. Aprendiendo un poco. Acerca de este tipo de situaciones. Problemáticas. Muy bien. Les voy a mostrar lo siguiente. Miren aquí. Qué pasa si yo les hubiese dicho a ustedes. A ver. Yo quiero que me hagan. Un. Una tabla de multiplicar. De 100 por 100. O de 200 por 200. No solamente de 10 por 10. Veamos cómo lo voy a hacer. Bueno aquí pongo 01. Aquí pongo 01 también. Sí. Entonces. Vamos a darle espacio. De esta manera. Para darle el espacio a todas las celdas. Lo que voy a hacer es que voy a mantenerme aquí. Seleccionando todo el libro. Y voy a presionar shift. Y cuando me salga esta flecha. Lo voy a mover. Para que todas las celdas agarren el mismo tamaño. Esto mismo puedo hacer yo. Con. La. La fila y la columna. Para que todos lo tengamos así. Y luego. Pues ahí puedo ir haciendo esto. A ver. Vamos a ver 200. Me va a preguntar usted. Cómo lo hizo. Bueno. Lo voy a hacer más despacio. Disculpen. Pongo 0. Luego 1. Selecciono ambos. Me voy al cuadrito verde. Le doy un clic izquierdo. Y arrastro hacia la derecha. Lo más que pueda. Hasta llegar a 200. Aquí yo llegué a 80. Bueno. A 100. O. No sé. Tal vez. Pongámosle. Sí. Vayámonos hasta 200. Para que vean la. La magnitud ahí. Ahí está. 200. Entonces. Luego de ello. Me voy a ir al inicio. Voy a seleccionar nuevamente. Los dos primeros números. Voy a agarrar con un clic izquierdo. El botón verde. Y voy a bajar. Tanto sea posible. Hasta llegar a 200. Por ahí vamos llegando. Y ahí lo tenemos ya. El 200. Muy bien. Entonces. Vamos a hacer lo mismo. Prácticamente. Mire. Bueno. Aquí podemos. Lo voy a hacer con el color que habíamos estado viendo. Recuerden. Recuerden que aquí estoy utilizando la navegación. Entre. Los. Las áreas de trabajo. Control. Shift. Derecha abajo. Para seleccionar todo el área que yo necesito. Sí. Verdad. Para que vayan acordándose también de la clase. De las clases de la semana pasada. Entonces. Vuelvo nuevamente. Igual. El valor de A2. Por el valor de B1. Enter. Ahora voy a bloquear. Mire. Aquí me toca bloquear. La columna. Porque no quiero que se desplace entre columnas. Y aquí la fila. Porque no quiero que se desplace entre filas. Luego. Vuelvo nuevamente. Y. Arrastro. Tanto. Y. Como sea posible. Para poder llegar hasta el número 200. Y. Estando aquí. Doy. Doy. Clic. Bueno. Doble clic a este cuadro verde. Y. Automáticamente. Ya tengo una tabla de multiplicar. De 40 mil. Celdas. Porque estoy trabajando. Un. Los factores de 200 por 200. El máximo. Ahora. Voy a mostrarles lo siguiente. Aprovecho para. Enseñarles también. Y acordarnos un poco sobre. La navegación en Excel. Y las ventanas de Excel. Lo que veíamos en las clases anteriores. Porque. Supongamos que. Este 6.623. Que tengo aquí en pantalla. Yo le pregunto a usted. Cuáles son los factores que se utilizaron. Para poder llegar a esa respuesta. Es complicado verlo. Porque no tengo. No estoy viendo. Ni la primera columna. Ni la primera fila. Ni la primera fila. Por lo tanto. Aquí le voy a mostrar a usted. Voy a recordarme un poco. Acerca de estas clases. Para que nos vayamos. A inmovilizar los paneles. Eso se llama. Así se llama la herramienta. Entonces. Me voy a ir. Hasta el inicio del archivo. Si. Como me desplazo. Recuerde. Control arriba. Control derecho. Me voy a posicionar. En el primer valor. Que yo quiero. Que se mantenga móvil. ¿Por qué le digo esto? Porque. Aparte de que. Esto se va a mover. Esta parte que yo estoy seleccionando. Se va a mover. Lo que esté. De este primer valor. Al lado izquierdo. Y arriba. No. A eso si no se va a mover. O lo que esté. En dirección opuesta. Es decir. Este valor. Es el que está aquí. Y el opuesto. Es este que está aquí. Entonces. Me posiciono aquí. Me voy a la pestaña vista. Inmovilizar. Inmovilizar paneles. Ahí se va a pronunciar la línea. De horizontal y vertical. Que pasa tangente. A la celda. En la parte superior. Y en la parte izquierda. Tangente a esa celda. Y luego. Ya puedo irme yo. A cualquier ubicación. En el archivo. Y nunca voy a dejar. De ver. La primera fila. Y la primera columna. ¿Por qué? Porque yo ya lo dejé fijo. Entonces. Ahí ya puedo buscar. Yo el valor. Seiscientos. Perdón. Seis mil doscientos. Seis mil seiscientos. Perdón. Vamos a ver. Si lo encuentro por aquí. No va a tocar. Hacerlo más grande. Creo que no lo. Si lo marqué. Se borró. Por alguna razón. Entonces veamos. Qué pasa. Por ejemplo. Si yo le digo a usted. Qué factores. Cuáles son los factores. Que utilizó usted. Para poder encontrar. El valor. Este que tenemos aquí. Seis mil seiscientos. Lo intenté buscar. Pero no lo encontré. Seis mil seiscientos. Qué factores son. Usted me va a poder decir. Se multiplicó. Cuarenta y cuatro. Por ciento cincuenta. Por ejemplo. Y ahí. Nos aparece ya. El factor. Y bueno. El producto. Seis mil seiscientos. Porque ya puedo observar. La primera columna. Y la primera fila. No la pierdo de vista. Por la herramienta. Que yo utilicé. Que es la de. Inmovilizar. Panels. Entonces ahí está. Ya usted. Puede trabajar. Una matriz. Mucho más grande. Que la que hicimos. En el ejercicio. De. Tabla de multiplicar. O también. Puede. Incluso. Bueno. Si ya lo trabaja. Pues ahí está también. Para que pueda. En. Movilizar. E inmovilizar. Para que pueda. Utilizarlo. Y no perder de vista. Los datos. Que tiene. En primera fila. Y en primera. Ahora veamos. Aquí tenemos. Este otro ejercicio. Que es el que habíamos hecho. En la clase pasada. Recordando. Que habíamos utilizado. Una caja de mando. Qué pasa. Por ejemplo. Si yo la borro. Y trabajo únicamente. Con los valores. Que tengo aquí. Esto es bastante fácil. Ya lo aprendimos todos. Miren. Igual. El valor del sueldo base. Por la deducción. Del 325 por ciento. Del seguro social. Enter. Ya lo tenemos. Ahora. Vamos a bloquear. La primera. Bloquemos. Que vamos a bloquear. Las columnas. Por lo tanto. A la letra C. Le vamos a aplicar. Un bloqueo. Y. Aquí. Vamos a aplicar. Del bloqueo. A las filas. Porque no quiero. Que se mueva. Entre filas. Al menos. El área roja. Le doy enter. Y luego. Arrastro hacia la derecha. Y arrastro hacia abajo. Y automáticamente. Ya tengo los valores. En la matriz. Ya tengo también. Cuánto ha sido. La deducción. Total. Del seguro social. AFP. Bueno. Perdón. AFP. Y el Ministerio de Hacienda. En la renta. Entonces. Ahí tenemos ya. El ejercicio resuelto. Esto no se los quise presentar. La clase pasada. Porque. No quería darles. Tantas pistas. Como para que. Ustedes descubrieran. Cómo hacer. Esta tabla. De multiplicar. Quería que pensaran. Un poco. Cómo resolverlo. Y la mayoría. Lo logró. Así que muy bien. Los felicito. Excelente trabajo. Me gustaría saber. Si hasta el momento. De lo que hemos visto. En este momento. Hay alguna duda. O consulta. Con respecto. A lo que trabajamos. Dudas. Consultas. Comentarios. Con los que. Acabamos de trabajar. Buenas noches. Buenas noches. Eh. Fíjese. Que tengo una duda. Sobre. Bueno. Cuando nosotros. Eh. Bloqueamos. Eh. Siempre. Tiene que estar. El símbolo. El. El símbolo. De dólar. Y. No hay ninguna. Modificación. Que se ven. En otras celdas. Ese es como un bloqueo. ¿Verdad? Permanente. O podría. Variar. Disculpe. Gracias. Variar. En qué sentido. Enrique. Perdón. Variar. Eh. Cuando. Uno bloquea. Una celda. Y luego. La segunda. Después. La tercera. Y la cuarta. Y uno. Extrae. Hacia abajo. ¿Verdad? Eh. Y le da error. Un ejemplo. ¿Verdad? Da error. Que. Alguna celda. No. No coincide. Con lo. Con el bloqueo. De las demás. Si usted hace un bloqueo. Es. Poco probable. Enrique. Cuando arrastre. Se vaya. A. A generar un error. Por qué. Mire. Le voy a explicar. Por ejemplo. Eh. Cuando yo arrastre. Desde la posición. Que tengo aquí. En pantalla. De cinco. Hasta. Hasta esta celda. La celda. O bueno. El bloqueo. La referencia. Respeta la posición. Por ejemplo. Como al área roja. Yo no le dije. Que se bloquearan las columnas. Cuando yo. Hice el ejercicio. De arrastrar. Hacia la derecha. Entonces. La referencia. Se arrastró. Hacia la derecha. Correcto. Lo mismo pasa. Con la de. La del azul. Que es. En la fila nueve. Yo le dije. A Excel. Aquí. Cuando arrastre. Hacia abajo. A la cuarta. Se detiene. Entonces. Va a arrastrarse. Porque no se hizo. Un bloqueo. A la fila. Ahora bien. Qué pasa. A ver. Si yo le comprendo. Por acá. Qué pasa. Por ejemplo. Si yo arrastro. De esta manera. Pero. Estos errores. Se deben. A que. Yo estoy tratando. De multiplicar. Observe. Un texto. Con un número. De esta manera. Dependerá realmente. De los datos. Que tengan. Originalmente. En. Que. Los factores. Que ustedes utilicen. Para poder trabajar. Porque. Por ejemplo. Si yo aquí. En vez de tener. 10 por ciento. Tuviera la palabra renta. Me va a generar un error. Y me lo va a generar. En toda la columna. Porque. La referencia. Toma. La posición. De la columna. E. Y se multiplica. Con. La fila. Que corresponde. A la posición. De la fórmula. Es decir. En este caso. C8. Entonces. Va a depender. Realmente. De lo que usted tenga. Aquí arriba. Y aquí. En esta. Parte vertical. Así es. Como va a estar. Viéndose. Reflejado. Un valor. Ya sea. Con un error. O con un dato. Cuantificable. No. En este caso. Los números. Pero en este caso. Si yo tengo. Por ahí. Una letra. O un texto. Entonces. Si va a haber un error. No sé. Si contesto. A su consulta. Correcto. Muchas gracias. A sus órdenes. Muy bien. ¿Alguna otra duda. O consulta. De otro participante. ¿Dudas. O consultas. Muy bien. Si no hay más dudas. Y si no hay consultas. Vamos a continuar. Entonces. Con. El siguiente. Contenido. Ana Patricia. Pacas. Levanta su mano. Dígan. Buenas noches. Licenciado. Este. Una. Consulta. Lo que acaba de realizar. ¿Cuál es como. La diferencia. O ventaja. Eh. De hacerlo. De esta forma. Como usted lo está enseñando. A hacerlo. Por ejemplo. Directamente. Con la fórmula. En cada celda. Eh. Me tardo. Menos. En el tiempo. En hacerlo. O. ¿Cuál sería. Como. Esa ventaja. Que me da. Por ejemplo. Por ejemplo. Si lo hago. Mil cuatrocientos veinticuatro. Multiplicado por. En la. Celda. De. Por el tres punto veinticinco. Y no hacerlo. Así como. Lo está. Ok. Estamos hablando. Entonces. De no utilizar. Este. Tres veinticinco. Que tenemos aquí. Sino que utilizar. Eh. Directamente. El número. Tres punto veinticinco. Lo podemos hacer también. Exacto. Aquí le puedo poner. Tres punto veinticinco por ciento. Y arrastrarlo. Hacia abajo. El problema. Aquí es. Que usted perdería. Un poquito más de tiempo. Le explico. ¿Por qué? Porque. En primer lugar. Si usted quiere. Arrastrar. Hacia la. Hacia el lado derecho. Primero. Tiene que ocupar. La referencia. Si. Si la llegásemos a utilizar. Al menos la de. La de esta. Celda. Aquí. En. Columna. Bloqueo. Y arrastro. Bueno. Primero acá. Y luego arrastro. Hacia la derecha. A usted le va a calcular. El tres veinticinco por ciento. Entonces aquí. Usted tiene que cambiarle. Del tres veinticinco. Al diez. Y lo mismo. Va a hacer. En la siguiente. Que le va a tener que cambiar. Del diez. Al seis veinticinco. Entonces. Para evitar. Que usted. Este cambiando. El valor. El valor. Constante. Que es el valor. Del IS. AFP. Y renta. Es mejor. Trabajarlo. Directamente. Con una referencia. Hacer el bloqueo. Que necesita. Que en este caso. Es. Este. Y aquí. Si usted no tiene los datos. Con arrastrar. La derecha. Y hacia abajo. Automáticamente. Ya le aparece. Los valores. Que necesita. Para calcular. El salario. El líquido. Entonces. Yo le recomiendo. Siempre. Trabajarlo. Como lo está viendo. En pantalla. Si. No. No quiere decir. Que yo. Le diga a usted. Que no es funcional. Que usted le ponga. El valor. Por 3.25. 10. Y 6.25%. Para nada. Lo puede hacer. Pero si la idea. Es trabajarlo. En el menor tiempo posible. Haga lo mejor. De esta manera. Porque. Si usted observó. Yo me tardé. En. Introducir. El valor del 10%. Y el valor del 6.25%. Y qué pasa. Si usted. No está trabajando. Con planilla. Y con descuentos. Sino que está trabajando. Con valores. Con factores. En. De otra índole. Como por ejemplo. Yo he visto. En algunas personas. En. Cuando usted va. A alguna institución financiera. Que le hacen una tablita. Como esta. Y le dicen. Yo le presto. Mil dólares. Por un mes. En tanto. De cuota. Dos mil dólares. Un mes. Tanto de cuota. Mil dólares. Dos meses. Mil dólares. Tres meses. Entonces. La operación matemática. Que usted. Vaya a realizar. Y el tipo. De datos. Que usted. Vaya a multiplicar. O vaya a operar. Va a depender también. Del tiempo. Que se va a tardar. En realizarlo. En conclusión. Aquí. Yo le recomiendo. Que lo haga de esta manera. Porque así. No tiene que estar cambiando. 10 por ciento. Y 25 por ciento. Y los demás. Verdad. No sé si. Con eso. Estamos bien. Ana Patricia. Sí. Gracias. Muy bien. A la orden. Y con eso. No estoy diciendo. Pues para nada. Que. Que sea algo. Algo. Algo que no se puede hacer. Al contrario. Usted puede trabajarlo. Como usted desee. Verdad. Para suplir la necesidad. Que tenga. En el momento. Muy bien. Voy en este momento. A. A trabajar. Ya. El. Formato condicional. Que es el contenido. Para esta clase. Si quería. Terminar. Verdad. El ejercicio. De formato condicional. Porque es. Algo. Muy importante. Que usted. Pueda. Probablemente. Va a utilizar. Más adelante. Recordarles también. Que. No solamente. Se va a ocupar. Con la multiplicación. Claro que no. Ahí se puede utilizar. Con. La operación matemática. Que usted quiera. En este caso. Fue multiplicación. Ah bueno. También. Olvidaba algo. Mostrarles esto. Miren. Por ejemplo. Qué pasa. Si usted. En vez de multiplicar. Quiere restar. Quiere sumar. Quiere dividir. Eh. Restémoslo. Mira lo que vamos a hacer. Si yo lo resto. Nos va a aparecer. Este comportamiento. Este comportamiento. Y. Cuál va a ser el. La. La dinámica. Digamos. O el comportamiento. De lo que acabo de realizar. Bueno. Usted puede observar. Que en la diagonal principal. Solo hay ceros. Arriba. Y a la derecha. De la diagonal principal. Solo van a ver. Números negativos. Y abajo. Y a la izquierda. De la diagonal principal. Solamente van a ver. Solamente van a ver. Los positivos. A ver. Elizabeth nos dice. Que tiene problemas. Con su audio. Tal vez. Por acá. Se encuentran. Los compañeros. De soporte técnico. De. De inglés. Corporativo. Que nos puedan ayudar. Con Elizabeth. Elizabeth. No sé. Si logra. Escucharme. Trate la manera. De intentar. Darle volumen. A su. A su. Sonido. Elizabeth. Ya nos logra escuchar. Me confirma. Por favor. Yo. Yo. Voy a tratar. De comunicarme. También con alguien. En el soporte técnico. Permítame. nos confirma Elizabeth si ya nos logra escuchar por favor vamos a continuar muy bien entonces aquí estamos viendo el comportamiento entonces de el bueno se podría decir la resta verdad la resta en este caso pues ahí si ustedes observan está bien marcado el tipo de operación que estoy haciendo si yo quiero aplicarle por ahí una división por ejemplo una multiplicación lo voy a hacer un momento por favor aquí la división vea cómo cambia vea lo interesante de esto diagonal principal va a ser uno arriba y a la derecha va a ser una división propia y abajo una división impropia creería yo que es división propia impropia no recuerdo muy bien el concepto pero lo que le puedo decir es por ejemplo que en la parte superior hay valores que van entre cero y uno y en la parte inferior hay valores que van arriba de uno y ese comportamiento usted lo puede notar porque estamos trabajando una operación matemática en una matriz lo mismo va a pasar con la suma y entre otras operaciones matemáticas muy bien hoy si vamos entonces a trabajar ya con el formato condicional para el formato condicional lo que vamos a hacer es bueno voy a mostrarles por aquí aquí está muy bien tenemos entonces observe formato condicional lo vamos a utilizar con el propósito de cambiar o resaltar la celda y bueno aquí nos aparece en la teoría o en el objetivo para la toma de decisiones con base de resultados eso lo voy a explicar más adelante pero déjeme mencionarle que el formato ya habíamos visto formatos el formato es desde cambiarle color al texto al relleno cambiarle tamaño a la letra cambiarle el tipo de letra etcétera eso lo podemos estar haciendo y ese es el formato y el condicional es aquel que estoy aplicándole una condición valga la redundancia de la palabra condición a cierto cuestionamiento cierto dato en Excel y si cumplo esa condición entonces se va a aplicar el formato el X formato que yo le programe veámoslo llevándolo a la práctica vamos a abrir siempre el archivo de práctica de la sesión hoja práctica de la sesión 2 en la hoja formato condicional y ahora les muestro esta esta tabla esta tabla tiene mucho que ver con el siguiente contexto es una tabla de de vendedores que han realizado sus ventas en tres meses hemos trabajado un periodo por ahí está la cantidad que vendió cada uno de ellos en el total de lo que ha vendido cada vendedor por cada mes la suma entonces si vamos a llevar este ejercicio a la toma de decisiones yo puedo decirles por ejemplo yo quiero premiar a los empleados que han obtenido ventas excelentes con un bono pero para poder estudiar quien aplica o no al bono yo tengo que hacer bueno tendría que analizarlo si bien de forma manual o si bien de forma automática lo mejor sería hacerlo de manera automática si no le va a tocar por ejemplo marquemos aquí un bueno marquemos un podemos decirle una meta que pasa por ejemplo si vengo yo les digo que la meta para las ventas de este periodo es que todo aquel vendedor que haya logrado ganancias o bueno ventas la sumatoria de sus ventas de tres meses mayor a cuatro mil quinientos dólares se llevan un bono entonces a usted le va a tocar empezar a analizar a ver este no este tampoco este ya casi este sí porque está arriba de cuatro mil quinientos es muy complicado irlo haciendo de forma manual para ello vamos a utilizar el formato condicional que es el que vamos a estar trabajando verdad entonces veamos tenemos acá tenemos acá el en la columna total vamos a sombrear vamos a seleccionar y vamos a dirigirnos aquí a la pestaña de inicio luego vamos a irnos aquí donde dice estilos formato condicional y vamos a buscar las reglas aquí por ejemplo mayor que menor que y vamos a establecer el parámetro el parámetro que es yo les decía mayor a cuatro mil quinientos entonces en el de mayor a cuatro mil quinientos yo le tengo que poner aquí regla para resaltar celdas es mayor que bueno le vamos a dar click ahí ahí nos aparece ya el cuadro de diálogo o la ventana de diálogo y aquí nos pide establecer un límite mire aquí por ejemplo dice cuatro mil novecientos treinta y ocho punto cincuenta esto Excel lo toma de forma aleatoria porque está trabajando un promedio se podría decir no necesariamente quiere decir que este es el promedio de todas las ventas si es un estimado un poquito más arriba del promedio si usted observa el promedio de todos los valores es cuatro mil novecientos sesenta y siete punto cuarenta entonces aquí aparece un poco más arriba del promedio entonces usted lo puede borrar fácilmente y anotar lo que usted desee que en este caso es cuatro mil quinientos si yo le dejo cuatro mil quinientos yo estoy diciéndole que los valores mayores a cuatro mil quinientos utilicen un formato de rellenar con color rojo claro con texto rojo oscuro lo voy a cambiar al verde ¿por qué? porque como es algo superior a yo lo considero como un valor positivo un valor un saldo una buena venta ¿no? en todo caso entonces aquí le voy a dar aceptar ¿sí? ahí está entonces ahí vamos a estar trabajando repito esta parte valores mayores a un valor de un valor límite ¿verdad? entonces formato condicional para resaltar o reglas para resaltar celdas mayores que ¿sí? a ver ya tenemos entonces los superiores quiere decir que todos los vendedores que tengan una ¿qué? un color verde en su relleno son a los que les vamos a pagar el bono y aquellos que no entonces se les va a marcar en blanco bueno o no se va a marcar pero para completar esta parte lo que yo puedo hacer aquí es mire voy a seleccionar me voy a ir a formato condicional regla para resaltar celdas y hoy me voy a ir a buscar es menor que en es menor que le voy a dar clic aquí y voy a marcar el límite que había marcado o el límite donde yo dejé que a partir de ahí fuese el mayor o el superior lo voy a borrar lo que tengo aquí en pantalla y cuatro mil quinientos como es valor menor que observe se va a marcar el complemento de lo que tiene ahí y ahí si le puedo dejar relleno rojo claro con texto rojo oscuro y le doy aceptar entonces aquí estoy observando aquí estoy viendo ya cuáles son los vendedores que han logrado superar la meta y cuáles no y aquí vamos a la toma de decisiones yo le voy a pagar con un bono a aquellos vendedores donde el total está en color verde y lamentablemente no le voy a pagar bono a los que estén con color rojo sin embargo voy a tratar de hacer un plan de acción para que ellos mejoren esa es la toma de decisiones al final muy bien me gustaría saber si hay alguna duda o consultas con respecto a lo que estamos dudas o consultas con respecto a lo que estamos trabajando en este momento si yo tengo una hola buenas noches en este caso puedo aplicar otro formato condicional por ejemplo en el mayor que los que tienen mayores de seis mil puedo aplicar tres tipos de formato condicional o más si efectivamente puede aplicar muchos más por el momento he mostrado nada más dos ya vamos a empezar a verlo de manera escalonada aquí tenemos dos a ver para contestar la consulta de la persona no logré ver ahí el nombre de la persona que me consultaba Janet verdad ok gracias a ver Janet para contestar su consulta voy a borrar el formato condicional que ya tengo y voy a a volver a hacerlo o a programar más reglas o a programar más formatos condicionales para borrar lo que ya tengo yo voy a seleccionar y me voy a dirigir a la misma ruta inicio estilo formato condicional luego me voy a ir aquí aquí al final donde dice borrar reglas y en borrar reglas yo le voy a poner borrar reglas de las celdas seleccionadas es importante que usted seleccione esas reglas primero para poder borrarlas o las celdas donde están esas reglas si usted le da aquí por ejemplo en borrar reglas de toda la hoja ahí si vamos a tener un error porque y es probable que yo tenga formatos condicionales en otro lugar en otra en otra parte de la hoja de cálculo y ahí las voy a borrar todas por suerte no tengo ninguna más que en estas que estoy tratando de borrar pero tiene que tener cuidado le damos clic aquí por ejemplo yo le daría clic en borrar reglas de las celdas seleccionadas ahí me reinicia todo el proceso y me lo deja todo sin bueno con el formato que yo tenía antes recuerden que no puedo decir yo en Excel sin formato porque todo tiene un formato pero en esta ocasión es un formato predeterminado entonces a ver Janet nos decía algo escalonado se me ocurre Janet que yo le puedo decir a los empleados que aquel vendedor que llegó a cinco mil quinientos se lleva un bono de cuatro mil de cinco mil quinientos para arriba un bono de cuatro mil quinientos a cinco mil quinientos otro tipo de bono y menor a cuatro mil quinientos ahí no se lleva nada porque no llegó a la meta que yo le propuse nuevamente seleccionamos todo nos vamos a formato condicional nos vamos a resaltar reglas de celdas o reglas para resaltar celdas vamos a aplicar la primera usted lo puede hacer con menor o con mayor vamos a iniciar ahora con menor dijimos menor a cuatro mil quinientos estos no se llevan nada con color rojo aceptar ya tenemos la primera ahora vamos a irnos a reglas para resaltar celdas mayor que mayor que quien mayor que cinco mil quinientos porque es el otro bono que yo le pedía a los a los empleados a este le vamos a llenar con color verde y le vamos a dar aceptar y para todos aquellos que quedaron en el rango entre cuatro mil quinientos y cinco mil quinientos le voy a agregar otro color me voy a ir siempre a formato condicional y hoy ya no le voy a poner ni mayor que ni menor que porque ya los límites ya no son partiendo de un valor al al fin al infinito o partiendo de un valor hacia el menos infinito no en todo caso si utilizamos una recta numérica en valores reales hoy lo voy a hacer con valores entre que son valores que están entre un límite u otro el valor sería cuatro mil quinientos a cinco mil quinientos mire ahí está pero como ya no le puedo poner color rojo color verde amarillo no me gustaría ponerle ya le voy a explicar por qué el amarillo yo lo tomo algo así como precaución que aquí hay algo que está no está tan bien pero tampoco está mal entonces si yo le pongo amarillo es como que realmente no le vaya a pagar un bono pero si se lo quiero pagar pongámosle otro color y eso me da paso a mí a explicarles también sobre el formato personalizado que ya lo habíamos visto antes el formato personalizado aquí está mire podemos ponerle si lo vamos a trabajar con colores en la fuente y en el relleno me voy a la fuente me voy a color y le voy a poner vamos a ponerle este azul mire azul oscuro y en el relleno le voy a poner azul un celeste por ahí para que se vea bonito como lo tenemos estos rojos y estos verdes que están acá y luego le doy a aceptar luego le doy a aceptar a este y automáticamente ya tengo un dato escalonado que va de cero dólares hasta hasta qué hasta cuatro mil quinientos es un valor y de cuatro mil quinientos a cinco mil quinientos otro rango y de cinco mil quinientos en adelante ahí está el otro rango eso sería entonces prácticamente el el rango escalonado Janet a ver no sé si con esto estamos bien hasta acá hay alguna duda o consulta con respecto a lo que acabo de mencionar no ya estamos bien gracias muy bien muy bien excelente entonces ya tenemos ahí la parte escalonada ahora bien qué pasa por ejemplo si yo quisiera eh que que eh ordenar estos datos para verlos de mejor manera lo pueda lo puedo hacer sí claro lo podemos hacer cómo lo hacemos mire primero que todo bueno voy a seleccionar los valores para ordenar fíjense que aquí si me gustaría explicar algo voy a eliminar la última la última fila porque si yo lo ordeno de mayor a menor este dato que está aquí se me va a ir para arriba y se me va a desorganizar eso lo voy a explicar yo más adelante allá por la clase donde debemos a conocer el contenido de tablas entonces y aquí lo que vamos a hacer es que lo voy a eliminar voy a seleccionar clic derecho eliminar todo con el objetivo de que no se me vaya a desorganizar repito voy a enseñarles a ustedes más adelante cuál es la diferencia o cómo podemos hacer para que eso no se desordene pero eso lo vamos a hacer al llegar al contenido de tablas más adelante entonces aquí lo que vamos a hacer miren voy a seleccionar toda esta parte me voy a ir a la pestaña inicio y luego me voy a ir aquí donde dice ordenar y filtrar orden personalizado bueno si usted gusta mejor lo vamos a hacer directamente acá que es más sencillo eso lo explicaría después orden de menor a mayor por ejemplo o de mayor a menor a mí me gusta de mayor a menor le doy clic aquí y aquí me aparece una ventana de diálogo donde dice ampliar la selección o continuar con la selección actual yo le sugiero que haga pruebas con estas dos opciones para que vea cuál es el comportamiento de cada una de estas dos opciones pero eso sí como debe usted ordenarlo es con ampliar la selección es el que yo voy a hacer en este momento porque si usted hace una continuidad de selección actual lo que va a hacer en realidad es que va a mezclar va a ordenar la columna total pero lo demás no lo va a tocar Excel entonces le va a adjudicar por ejemplo al vendedor uno otro valor que no le corresponde y va a tener problemas así que mejor lo vamos a hacer con la ampliación de selección le voy a dar a ordenar y ahí está automáticamente ya tenemos un orden ya tenemos algo escalonado para que podamos seguirlo trabajando a ver Janet me gustaría escucharle verdad no tengo dudas muy bien algún comentario con respecto a lo que acabamos de observar cree usted que lo llegase a utilizar verdaderamente si lo utilizo bastante yo trabajo en la parte de la docencia entonces necesito ver lo que es en el caso de los reprobados ver puntajes también entonces si lo utilizo lo único que lo hacía de otra manera ok excelente muy bien ya tiene entonces otro método más para poder utilizarlo y usted puede comparar por ahí Janet si el método que yo le estoy mostrando le es más práctico por la cantidad de tiempo que se ahorra por ejemplo o si lo que usted hace pues ya lo ya lo tiene bastante bien practicado verdad también ahí realmente miren excel créame que hay bastantes maneras de resolver problemáticas lo que nos toca a todos los usuarios es tratar la manera de trabajarlo lo más rápido posible o la parte más confiable para nosotros verdad así lo podemos trabajar ahí tenemos el orden entonces y una algo escalonado aquí usted hasta ya puede hacer conteo de cuántos lograron el bono mayor el bono más o menos sin ningún bono o nada de bono ahí usted puede hacer también ese tipo de conteos y observe mire aquí se me desordenó un poco porque realmente el vendedor 8, 10 y 11 son los que han logrado mayores ventas luego el 9, 7, 3 etcétera ahí tenemos las ventas más o menos como le podamos llamar y los demás los que sí vendieron pero que no llegaron a una meta así que esto repito sirve para una toma de decisiones muy bien a ver veamos le voy a mostrar otro ejemplo bueno voy a darle clic aquí control z nuevamente para dejarlo ordenado como lo tenía antes a ver pero antes de continuar le voy a mostrar lo siguiente que pasa por ejemplo si yo le cambio los valores aquí que va a pasar con la columna total supongamos que el vendedor uno logra ventas en el primer mes de 5 mil dólares aparte los 866 y 2 mil dólares de los siguientes meses respectivamente observe como automáticamente cambia de rojo a verde directamente sin pasar por azul ¿por qué? porque la celda tiene programada una función de formato condicional y si hay algún cambio que se le haga como hay una función de suma cada vez que le cambio los valores o los sumandos a Excel también va a cambiar el valor total entonces si cambia el valor total y el valor total cumple con cierta condición que es la meta que yo le he colocado también va a cambiar su color de forma automática no va a tener usted que actualizar nada porque ya está programado ¿qué pasa? por ejemplo si aquí este vendedor mire le voy a suprimir esta venta la voy a dejar a cero y observe cómo automáticamente le cambia a color rojo porque realmente la suma no llega a más de 4500 entonces todo eso que yo le estoy mostrando en este momento cambia automáticamente porque el formato condicional está amarrado al resultado de una suma y la suma está amarrada a la operación matemática de tres meses la sumatoria de tres meses ¿de acuerdo? entonces así es cómo trabaja prácticamente el formato de Excel de Excel muy bien le voy a mostrar otro ejemplo para que podamos continuar hoy sí voy a borrar nuevamente voy a borrar nuevamente voy a seleccionar formato condicional borrar reglas borrar reglas seleccionadas ahí está muy bien ya tengo yo en limpio esto no tengo ningún formato condicional le voy a aplicar otro más seleccionamos nuevamente me voy a formato condicional y vamos a estudiar estas miren que están aquí reglas para valores superiores e inferiores y vamos a ver aquí tenemos ¿qué pasa si yo quiero hacer un top 3? le digo top 3 y no top 10 porque tengo muy pocos vendedores pero el top 3 de vendedores con mayores ventas miren le voy a dar clic aquí como es un valor superior le voy a cambiar a verde nuevamente y le voy a reducir la cantidad de vendedores que vamos a meter a ese top y le voy a bajar a 3 ahí está top 5 pongámosle sí ahí está miren top 5 y le voy a aceptar ahí tenemos entonces los primeros 5 vendedores o los mejores 5 vendedores de este periodo ahora quiero ver los 5 vendedores los que menos ventas hicieron y me voy aquí a reglas para valores superiores e inferiores me voy aquí donde hice 10 inferiores le voy a reducir a 5 repito y luego le voy a dejar en rojo porque son valores negativos aceptar o ventas ventas en rojo ventas que no son tan buenas y ahí lo tenemos miren 5 vendedores que no lograron la meta y que fueron del menor al en adelante hasta llegar a bueno a una posición número 5 ahí lo tenemos ahora que va a pasar por ejemplo si esta celda observe aquí cambia y pongámosle que este vendedor vendió 10 mil dólares de un solo miren que va a pasar por ejemplo con estas celdas pongámosle cuidado a estas celdas que están acá en verde le voy a dar enter y vea como automáticamente esta celda deja de estar marcada con color verde y se marca esta ¿por qué? porque ahora los valores superiores para mi rango para el rango que yo seleccioné para aplicar formato condicional son estas cuatro más esta porque esta es la primera es más si yo le voy si yo le hago la reducción aquí me voy a ir al administrador de reglas por si quiero hacer alguna modificación como dice 5 superiores yo le doy doble clic aquí le puedo cambiar a tres mire tres le voy a poner va usted va a observar por ejemplo que este 5.480 va a desaparecer va a quedar siempre el de 10.000 va a desaparecer también el 6.201 porque ya no va a entrar dentro de los primeros tres mire le doy a aceptar aceptar y ahí están van a desaparecer todos aquellos valores que no entren ya en el juego por la condición que no se va entonces esa es prácticamente la herramienta de formato condicional me gustaría que la vayan estudiando traten la manera de practicar lo más que puedan en este momento pues ya casi estamos por finalizar la clase voy a pasar asistencia para que tengamos la certeza de que usted estuvo aquí presente verdad por favor le voy a agradecer que me digan presente cuando yo mencione su nombre por favor así que voy a pasar asistencia tengo dos o tres minutos para poder ir finalizando la clase a ver Roberto Vladimir Cortés se encuentra presente Roberto Vladimir Cortés muy bien Jacqueline Johanna Argueta se encuentra presente Jeanette presente gracias muy amable Edwin David Guevara buenas noches presente buenas noches Edwin Iris Carolina Castro buenas noches presente Arabeli Yamilet Salamanca presente Estefany Guadalupe Cepeda Estefany Guadalupe Cepeda Julio Adalberto Rivera Arevalo Julio Adalberto Rivera Henry Samuel López Mazariego presente Gracias Ana Patricia Pacas presente gracias Jacob Isaías Salinas Peraza Jacob Isaías gracias Jonathan Abigail García Morales Jonathan Abigail García Morales Francisco Francisco Enrique Coreas Francisco Enrique Coreas presente Manuel Eduardo Arevalo Palacios presente licenciado Elizabeth Abigail Velázquez Mejía presente Marvin Obed Aragón Vanegas buenas noches presente gracias Claudia del Rosario Valencia de García Claudia del Rosario Cintia Verónica Rivera Larcón buenas noches presente Iris Janet Mendoza Martínez presente Gabriela Michelle Cruz Cepeda buenas noches presente Ana Gloria Jurado de Rosales Buenas noches presente gracias gracias muy amable muy bien antes de finalizar la sesión de este día me gustaría saber si tienen alguna duda o consulta con respecto a lo que hemos trabajado de formato condicional vimos la continuación del ejercicio anterior de la clase pasada y formatos condicionales alguna duda o consultas ninguna por el momento muy bien muchas gracias Janet muy amable por su comentario por su respuesta muy bien vamos entonces a quedar hasta aquí me gustaría siempre invitarles a que el día de mañana se mantengan presentes sintonicen esta sesión de clase este webinar para que puedan aprender un poco más vamos a tener contenidos más interesantes todavía cada vez más cada día que avance el tiempo en la clase recuerde también hoy día martes ya tiene que realizar su laboratorio en plataforma virtual de estas dos de estas dos clases que tuvimos el día de ayer y el día de hoy si tienen alguna consulta alguna duda si tienen algún problema con respecto a la plataforma no duden en escribir en el grupo de whatsapp siempre hay una persona de soporte técnico que está para ayudarles y de mi parte pues con mucho gusto atender cualquier consulta con respecto a lo que hemos visto en clase muy bien vamos a dejar la clase hasta aquí les agradezco mucho la atención prestada voy a voy a pausar la grabación en este momento porque quiero dar un anuncio fuera de grabación así que no se me vayan a desconectar todavía por favor no se me vayan a desconectar así que no se me vayan a desconectar